Jesús mismo cargo hasta la cruz Y volvimos por su gran amor a un revil del buen pastor Salvos somos por su misericordia y su pasión Las heridas de su frente en los amantes La herida de su costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de sus pies mantienen el camino Que las llagas de sus manos extiendan las mías en el bien Padre Dios, les aplico que escúchame Solo amaldita encuentro en mi ser, solo pecado Todo es tuyo Señor, yo te ofrezco, tómalo en tus manos De ti espero tu bondad, liberación y sanidad Caridad y amor a mi hermano y santidad Las heridas de su frente en los amantes La herida de su costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de sus pies mantienen el camino Que las llagas de sus manos extiendan las mías en el bien Padre Dios, les aplico que escúchame Tu amargura sentiste al probar la hiel en tus labios Y a cambio tuviste el perdón a quien te había herido tanto Tomamos más fiel y más dolor Nueva vida, todo amor Son promesas de amor y victorias de nuestro Señor Las heridas de su frente en los amantes La herida de su costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de sus pies mantienen los míos Que las llagas de sus pies mantienen los míos Que las llagas de sus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre Dios, les suplico, escúchame 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 Amén